A ver y te vas, Javi. ¡Sí! 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 ¡Piso, juez! ¡Sí! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Eso, viejo! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Susátel! ¡Sí! ¡Susátel! ¡Tanguino, tanguino! ¡Choco, tanguino! ¡Mucho, choco! ¡Mucho, mucho! ¡Vamos! Pasado tranquilo ¿no? Pasado tranquilo Si, tiene frío Se quedó ahí No hay, eh ¡Bien! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, juega! ¡Bien, juega! ¡Pero, perro, perro! ¡Abrilla, abrilla! ¡Baja, abrilla! ¡Baja! ¡Baja, abrilla! ¡Mauri, hay vuelta! ¡Mauri, hay vuelta! ¡Mauri, muestre ese hijo! ¡Baja! 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 ¡Baja, abrilla! ¡Bien, eso! ¡Baja! 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 ¡Baja, abrilla! ¡Baja! 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 ¡Se marca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos Choco! ¡Vamos Choco! ¡Volvé! ¡Volvé! ¡Más simple! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Óoooh! ¡Vamos! 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 No, no, boludo, así lo quedan, el salto, las otras veces que te van a mirar. Pero no te digo a vos, a todos, boludo. Sí, sí, uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos ahí, eh! ¡Vale! 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 ¡Gadie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mauricolo! ¡IncomiatHero! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Lo viste! ¡Pasó! ¡Vole, ole, ole! ¡ trajectory ¡Está bien, Choco! ¡Está bien! ¡Dale! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Choco! ¡Dale! ¡Dale! ¡B возможно! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Sí, estaba buscando el abuelo, así que capaz que le de una cámara. ¡Gol! Basta un poco con los aromas y subí. ¡Gol! 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 ahí quedado, ahí quedado Bruno, se acabó Ey, metido, rojo, dale Bruno, va por ahí, cabrón Get out Ah, gente, me hace Se acabó It's okay Bahía, no se acabó Ahí está Alonga Cucha S ανα No puede salir ahí Ahí P Ahí, ahí ¡Eso! 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 ¡Vamos Chuyito! ¡Vamos Chuyito! ¡Mierda! 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 ¡Mier Se llega Más adelante viejo, más adelante Cortito, cortito Fuera rama Solo, solo, solo Tira Mauri Por favor Tebal ¡Ah! ¡Choco, Choco! ¡Eso! ¡Ey Alex! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Choco! ¡Choco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gol! ¡Choco! ¡Vamos! 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 ¡Para la próxima! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, vamos! ¡Rápida! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, Ravos! ¡Vegale! ¡Ah, no! ¡Está en tronica! ¡Ah, en tronica! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Saps ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jugá! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, saquenla! ¡Llevan! Tranquilo Zeta Zeta no le de bola ¡Llávate afuera! ¡Que cierre el orto! ¡Eeeh! ¡No! ¡Jue! ¡Jue! ¡Ganá! 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 ¡Está bien yo! ¡Gracias! ¡Falta uno! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Atena! 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 ¡Rápido! ¡Gracias! ¡Atena! Directa, ¿eh? Bien, 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 rama Vamos, Choco, vamos, Choco Eso, Choco, bien, viejo, bien Vamos, dale, dale Dale, dale, dale Está bien, está bien, está bien Buenas Buenas A la vuelta Estoy Bien 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 Está para jugar de 5 Rabo Vale A la vuelta Dile Y a la vuelta Soy un hombre Si Tiene 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 ¡Suscríbete! 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 Tocá, tocá. ¡Estamos ahí! ¡Vamos, Zeta! ¡Vamos, Zeta! ¡Ripala, ripala! ¡Eso, viejo! ¡Buena, Tonga! ¡Andamos! ¡Ruquita, señores! ¡Ruquita, señores! ¡Ruquita, viejo! ¡Probalo, viejo! ¡Ruquita, boludo, tranquilo! ¡Ruquita, boludo! ¡A cero, no! ¡Pará, pará, Bruno! ¡A cero, tranquilo, boludo! ¡Maurio, te trago, boludo! ¡Ah, yo sé! ¡Levanto, levanto! ¡Sí, sí! ¡Termina! ¡Termina! ¡Termina, gato, termina! ¡Termina, gato, termina! ¡Termina, gato! ¡Cortalo, Marto! ¡Cortalo! ¡Cortalo, viejo! ¡Cortalo, viejo! ¡Mauri, eso, viejo, eso! ¡Mauri, eso, viejo, eso! ¡Viva la jugada, boludo! ¡Contra! ¡Estamos voliendo! ¡Me las pedo! ¡Mauri, lo saco! ¡Mauri, digo, no, no! ¡Es la respuesta! ¡Mauri! ¡Mauri, venga, sí! ¡Es que es eso! ¡Mauri! 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 ¡Buena! ¡Mauri, mauri! ¡Mauri! nos gira, nos gira eso, eso, eso sacalo un poco Marto, sacalo un poco sacalo un poco dale cuidado con esto boludo el azul, el azul viejo esta solo ojo ahi Zeta ojo ahi Zeta, ojo ahi lo seguis, lo seguis eso viejo mas simple boludo o ríspenla ahí y nos salen dame un toque boludo no, pero no puedes vamos aca Lupita eh, te va a quedar una dejá la espalda, dejá la espalda Luisa bueno, bueno, bueno bueno, bueno bueno yo tío, yo tío vamos bueno Bruno, esta bien mano juez sigalo, sigalo sigalo, sigalo, sigalo sigalo, sigalo sigalo, sigalo rifala, gasta, rifala dale guarda abierta, ya esta eso ahi Zeta, ahi Zeta vamos Zeta, vamos Zeta hay que ganamos Zeta, dale Zeta todos pues, pues cambio laurí rabo de 5 rabo de 5 rabo traen aca traen aca traen aca choco, boleta choco, boleta choco, boleta choco choco ride choco, boleta choco, boleta choco, boleta choco, báñito choco, baleta choco, maleta quiebt choco, boleta choco, boleta cuatro fictor choco, derrada ¡Vamos, que se hace! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se acerró un poco! ¡Vamos! 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 ¡Vale, juez! ¡Vale! ¡Gasta, juez! ¡Cambio! ¡Vale! 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 ¡Felio! ¡Dale! ¡Felio! ¡Helio! ¡Ayuda! 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 ¡Pero qué pasó! ¡Peluta! 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 Dale, por favor ¡Adelante! ¡Eh! 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 ¡Rápido, juez! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Derecha, gordo! ¡Derecha! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Eh! 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 ¡Gracia! Mostrate, rabo, mostrate, mostrate Subí, subí, choco, choco, no más arriba Eso, eso, llévatelo, llévatelo Dale, dale, dale Es para abajo, eh Dale, párense rápido, dale Barto, no pidas nada, Barto ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nada, jueg, eh Se está adelantando ¡Gracias! ¡No! ¡Piebre, piebre! ¡Eso! ¡Epa, juez! ¡No, juez! ¡Juece que viene! ¡No, juez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, choco, dale! ¡Dale, viejo, dale! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, chyse, dale! ¡Vamos, dale! ¡No! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Oh! Bien, Zeta, bien. Bien, Bisco, bien. ¡No te doy! ¡Luló! 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 ¡Vanico ya cambiense! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Solos! ¡Solos! ¡Vamos, la 2tamos! ¡Volvera! Volvela Javi, volvela No, viejo dale No puedo mandar esa cagada Javi 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 Vení, vení ¡Vení, vení, vení! ¡Eh, juez! ¡Cuidado ahí está, juez! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, viejo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, Leo! ¡Aca quedó recibo! ¡Vale, vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Sacá! ¡Sacá! ¡Pensión no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Tuyo, tuyo! ¡Vale, dale, guerra! ¡Vale! ¡Sacé! ¡Láde acá! ¡Sacé! ¡Cirado! ¡Vamos, Teo, dale! ¡Dale, Teo! ¡Vamos! ¡Trabo! ¡Vamos, Teo! ¡Vamos, Teo! ¡Presionado! ¡Bola! 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 ¡Una ahí! ¡No, no, pero... ¡Tenido! 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 ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Tranca, Zeta! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Vale, dale! ¡Cortá, cortá! ¡Afuera, pegale! ¡Terminale! ¡Sí! ¡Corta ahí! ¡Cortá, Rabo! ¡Cortá, cortá! ¡Cortá! ¡Gasta! ¡Adelante! ¡Choco adelante! ¡Eh! ¡Vamos, para arriba! ¡Evo! ¡Juez! 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 ¡Rabo! ¡Rabo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Cambio! ¡No! ¡No! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vení, boludo! ¡Vení! ¡Cambio! 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 ¡ Vamos Choco, vamos Choco Lo seguís Choco, lo seguís Lo seguís Choco, lo seguís Venga, lejos Venga, lejos Ay, ay, ay Que al pedo, boludo Ay, ay Ay, ay